Aparte de carecer de información el gobierno, una de las razones que lo mueve es detener el activismo social y la denuncia constante que los excarcelados han venido haciendo, dijo Ana Cecilia Hooker de la Unión de Presos Políticos, al referirse a la denuncia de Cruz Roja Internacional, que su nombre es usado por desconocidos para ofrecer apoyo o dinero a cambio de datos personales de excarcelados o víctimas de las protestas del 2018. Se han valido de las necesidades y de la problemática de los exreos políticos para acercarse a ellos y tomar información personal. A nosotros nos preocupa y nos indigna. Como digo, vale el hecho de que ya el Comité Internacional de Cruz Roja se pronunció y ya hizo su advertencia al respecto. Sin embargo, pensamos en las consecuencias que esto pueda tener para las personas que ya cayeron en esa trampa. Una de las razones que pensamos que pueden tener o que pudieron haber tenido estas personas, porque, como dijo la Cruz Roja Internacional, no tienen esos programas de ayuda económica para Nicaragua. Creemos que aparte de sacar información, alguna de las razones que los mueve es detener el activismo social, es detener la denuncia constante que los excarcelados hemos seguido haciendo, dadas las circunstancias, dada la crisis humanitaria que continuamos viviendo. Entonces, por una parte, pues nos tranquiliza el hecho de que la institución involucrada haya hecho la aclaración, pero por otra parte, pues seguimos alerta, inquietos por el hecho de las intenciones que pudieron haber tenido. Cruz Roja Internacional realiza visita a las cárceles de Nicaragua para constatar las condiciones de los presos políticos. Noticias 12, Darlin Tellez.